Nos encontramos acá en los supercívicos en el circuito exterior mexiquense y bueno, muchos de estos autos están pagando su cuota como tiene que ser pero hay muchísimos autos que se pasan la pluma así de huevo ¿Por qué no paga cuota? Deberían de descontarles el pasaje a todos ellos no pagan su cuota y al final de cuentas a la gente le cobran normal Es una idioteza hacer estas acciones porque no somos vivos sino todo lo contrario Oye amigo, deberían de hacerles descuento a todos los de allá ya que no pagan la caseta ¿no? Que les descuenten a todos un poquito Ahí está, ¡ahhh! ¡Pámonos! ¡Eso! Es la locura México, nos vale madre A algunos, por favor, estos mexicanos que hacen esto no se reproduzcan Paguen sus condones ustedes Cada gandalla de estos Se ahorra $62 pesos Y hay unos que tienen este tubo ahí ¡Toma, lo digo! Te grabé bien amigo, nada más de que la cámara es ancha ¡Se te va a rayar la camioneta! ¡Se va a rayar! ¡Vean cómo está todo! Lo irónico es que tienen en sus plaquitas eso de quejas Estoy anonadado con esta situación Porque aparte rayas tu auto Oiga señora, ¿por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? ¡Cuidado! Hasta les ponen ya sus zulitos para que ya no se raye Que desde luego que estos zulitos hay que quitárselos para que raye Para que raye Para que raye, 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 raye Tienen uno honesto que tuvo algún problema y que no puede pagar Prefiere echarse todo para atrás Y de este lado todo lo terrible A los que les importa rayarse la vida Y este que al final de cuentas no pudo pagar Eso habla que en este país ser honesto es mucho más complicado que gandalla Hay gente que nos apoya Las motos deberían de también pagar Y se la va a pasar Es una pendejez lo que están haciendo ¿Por qué? Porque al final de cuentas no tienen seguro Toda la gente que está allá adentro En el momento que no pasan esa cuota Pues pierden su seguro No, ¿cómo puede ser? ¿De cómo puede ser? ¿Te parece que está bien hacer eso o no, amigo? Oye, vale verga usted Bueno Déjanos trabajar Órale, sí Déjanos trabajar, aparte ¿Cuándo? Que me va a venir a poner a mi madre No lo hagan Son 62 pesos Pero No andamos mal Ustedes son los que andan mal Suerte Bueno, ya vamos a quitarnos de acá Porque ya se está poniendo violento el todo Y ya no sabes ni cómo se pueden poner Pero qué vergüenza Que pase esto Porque esto es un montón Cambio y fuera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.